Uma, yeah Uma, 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 yeah Uma, uma, yeah Uma, 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 yeah Uma, uma, yeah Uma, 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 yeah Uma, uma, yeah Uma, 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 yeah Yo dije que no volvería a caer Pero te miro y siento que caí Te extraño aunque te vi ayer No me quería despedir Pero me tuve que ir Fue tu mirada la que me flechó Miles de emociones cuando estás aquí Yo que pensaba que el amor se marchó Me equivoqué Caí otra vez Mi melodía favorita es tu voz Y sin darnos cuenta Estamos en el mismo tono Tú andabas con cupido cuando me flechó Tu amor me dio en el pecho Ya no quiero estar solo Uma, 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 yeah Uma, 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 yeah Uma, uma, yeah Uma, 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 yeah Se siente bien cuando los corazones se miran Lo que buscaba siento que ya lo encontré Tu corazón se acercó Y yo volví y me arriesgué En tan poco tiempo Espero que nunca tenga final Porque mi melodía favorita es tu voz Y sin darnos cuenta Y sin darnos cuenta Estamos en el mismo tono Cuando andabas con cupido cuando me flechó Estamos en el mismo tono Estamos en el medio en el pecho Ya no quiero estar solo Uma, 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 yeah Uma, 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 yeah No lo esperaba Pero llegaste No lo esperaba